Primero que nada, muy buenas tardes, días, noches, ahora que estoy viendo este pedo, soy su amigo Crowley's King OP Esta parte ya no sé si es la 8 o 9 o qué Porque he tratado de filmar esta parte como unas 4 o 5 veces Dos de ellas caché el juego Y las otras, tuve que atender asuntos de fuerza En fin, vamos a continuar Vamos a ir a la base, seguidme ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? 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 ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¡Ahhh! ¡Voy a huevo! 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 ¡Voy a huevo!